Hola gente, ¿cómo están? Soy El Hombre Tóxico Y he invadido a este canal Vengo, voy a jugar Call of Duty Esta mierda que todos están jugando Vamos a ver Voy a jugar una partida De Sobrevivencia De esa mierda que ustedes llaman divertida Para mí no El Hombre Tóxico Y esas mierdas no me interesan Pero Invadir a este canal Para que todos vean lo tóxico que puedo ser Cómo jugar de manera tóxica Así que Vamos a darle Y enseñarle A ese estúpido pájaro Cómo se debe jugar Como un hombre tóxico Así que Vamos a ver el video Vámonos para allá Estúpido guatilorio Estúpido calor El Hombre Tóxico Les va a ganar Vámonos Bien gente Ya estoy en esta mano A ver cómo te sugo Así que Vamos a ver cómo juega el Hombre Tóxico Y cómo se mierda A todos estos niños Son ratas Espero sea una buena partida Si no me voy a enojar mucho Me voy a enojar mucho Estúpida cosa Me encuentro en la partida Estúpida cosa No me molesta Estúpido guatador No es que estoy muy crucificado No se apure esta cuchilla Mi máscara No voy a aguantar más Tonto proceso Ok Ya Ya Lleguemos a llegar Por lo menos A los diez primeros lugares Eso demostrará Que soy un buen Tóxico A ver Ya estamos aquí A ver Estúpidos Toma que se te quite por favor Toma que se te quite por manco Ok ¿Tú qué? ¿Quieres venir? ¿Quieres más? Pues toma Asqueroso Ok ¿Tú también? Pues toma ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No huyas perra No huyas No seas perra Y no huyas Que vengas Que te voy a cortar Las pelotas Ni tienes Pero bueno No importa No huyas Que no huyas Digo Ser asco puta No te alcance Por fin Toque Toque Sancala a tu hermana Toma Pendejo Ah Die segundos Toma Te lo tengo en la palzota Con nombre tóxico Podemos todos Vengan perras Nadie puede con el nombre tóxico Vale Y este estúpido ¿El nombre de quién es? Se hubieran ganado por hacer El nombre tóxico Ah Amaren con ese estúpido pájaro Lo destruiré Ah El nombre tóxico No tiene miedo El nombre tóxico Se avienta donde sea Nos vamos A ver Hombre tóxico Nos vamos Llegale A la fábrica Vamos Vale Cuántos vienen aquí No sé Pero me voy a equipar Lo más rápido posible A la fábrica 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 Mira, mira No sirve Vale Aquí el médico Granadas Más cosas ¿El cargador? Me lo llevo No sirve ahorita A ver si voy a después Vale Los acuerdos Un M4 Un M4 Un M4 Para comenzar ¿Comemos de arma? No La otra Vale Comemos de arma Un M4 Es mejor que esta Esas porquerías Que le vamos a dar ¿Por qué el M4? Porque es mejor Cállense niños estúpidos Dejen jugar al hombre tóxico El doctor sabe lo que hace Vale Tengo casos Sin un M4 De la otra lado El carón ¿Qué haces estúpido? ¿Qué haces? ¿Qué haces, maldito estúpido? Tienes que no matarme, ¿eh? Estúpido Nadie se mete con el nombre tóxico Comprendiendo todo lo que necesitamos ¿No es eso? Miramos esta madre Para ver que no venga gente Y si viene Se va funcionando bien Vale Revisame el ministro ¿Esto tal? Eh... Esto Ahora Creo que está Cerramos Esto lo vamos a hacer La verdad no voy viendo Porque esto a ver No sirve Déjalo, déjalo No sirve Ah, carajo Lo recogí No pensé en nada Hombre tóxico ¿Qué haces esto? No es estúpido de adrenalina Tenemos mods Para nuestras armas Vale, una buena mira Sigamos Arriba Debe haber más cosas No hay nada Que no vamos a usar Porque el hombre tóxico Es valiente No usa granadas Ni picherías Vale Esa XP No sé qué cosa sea Pero no me la voy a llevar Esto me lo puedo llevar No, es estúpida Caminata No sirve para nada Vale ¿Qué se llevo? No, 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 no Me asusta a casa por arriba Más casas Pichupientes Ahí están los estúpidos enemigos Uy, que es eso Ey, ey Escucha, paso Aquí está Ya te vi Ven acá Me querés sorprender, ¿eh? Pendejo Pues toma Todo tu cara Por pendejo Me sorprende Me sorprende Sí Cambia de arma Perfecto F ¿Qué es esto? No, no, no Las amesillas No, no, no No me interesan Las amesillas Están muy buenas Interesante Pero no me interesan Solo nos mancos Usan armas pesadas Por ver a ver Los hombres No utilizamos eso Los hombres La zona de seguridad Está volviendo Los hombres Vamos 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 Ay, ay Esos sagazos Esos sagazos Estúpido pájaro Compran buena internet Me dejaron cosas Me las llevo 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 ¡Ah! Aquí está ¡Más! 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 Vemos, nada de gas. Vale, no pasa nada, veamos. Tengo a alguien, tengo a alguien, aquí. Me la llevo, nos va a servir de algo. Ey, ey, estúpido de la casa. Vamos a esa casa. Son mis propias vasos, tranquilos. Pensé que venía alguien. Ay, sirve, no sirve. Esto flotamos. Esto no sirve. No nos sirve, verdad? No salta aquí, aunque no salta aquí. Tenemos nuestra mira. Que cambie. Ay, como digo eso de fuego. No cambia las cosas con mi puerta. Una mira bastante. Bájame. Vale. Ahora de movernos, malditas. Sin miedo, perros. Sin miedo a la muerte, decía mi libro. Vámonos. Una casa. Usa saliva. Creo que esta zona ya le he pasado en otro video. Sí, sí, sí. Fue cuando vi jugar a la mierda del pájaro. Vi que murió el pelejo por descubrirse. Otro. Otro lanzano de más. La gente marica. Uy, me la llevo para aquí. Nos vamos. Oigo pasos. A esto. Ja, ja, ja. Estúpido. Te quedas ahí, estúpido. Nadie se mete con el hombre tóxico. Mariquitas estas. Vamos sonre tóxicos. No hicimos la casa. No hay nadie. Al marina azul. No pasa nada. Era basura. Espera, voy a curarme. ¿Por qué no se cura esta cosa? Vale, bien Curándonos Vale Vámonos ¿Por qué pasas? No, son los míos Ok Aganchamos Hay una maniquita por aquí Por aquí van a ir a matar una desplazada por andar haciendo pelotas A la estúpida del pájaro lo mataron por andar haciendo pelotas La comida no va a ser igual Vámonos Hay una zona donde hay cosas moradas Aganchadé Aganchadé con cristal Y tu colo te romperé Estúpidas mariquitas Airdrop has been delivered No sé qué cosa Vale, avancemos ¿Entro en la casa? No No sirve Perfecto, acá hay otras cosas Pueden servir No moremos en esta zona Ay, carajo Hijo de puta Así que quiere sumar duro No moremos en esta zona Vamos a regresar a cubrirnos Esta perra nos quiso No 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 necesito ser una muerte Escarosa Ok, agáchate Espera, espera, espera WTF 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 Ok, tenemos tiempo suficiente antes de que venga la zona. Ya te vi. Lo siento, amigo, pero... No, no se veas, hijo de puta. Ok, me quedé sin munición. ¡Mierda! ¡Fuera, perra! ¿Quién creíste que me perdias? Estúpida, idiota. Ok, no tengo balas. ¡Necesito balas! No puedo seguir jugando sin balas. No tengo balas. ¿Por qué no tengo balas? Necesitamos cambiar. Ponemos de arma. Una de cuatro, espérame. ¿Por qué no tengo balas? Ahí está. La chinchón no puede servir. Sí, me la llevo. Nos vamos. Cojamos lo que fue el otro tonto. No. Estúpido. Ah, ok. Vale, ya no pasa nada. Uy, 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 la zona. Avancemos. Nos quedan 15 enemigos. Bien. Bien. Esta otra. Ok, puro cercano. No tenemos nada para defender los enemigos. Hay que buscar un arma para defender los enemigos. Hay un retóxico. No podemos ir. Tenemos una pampa. Ah, sí. Un son. Airdrop ha sido entregado. Ok, tengo una que pierde. Lo siento, hermano. No sé que sean tus aparatitos, pero no me vas a dar eso. Lo siento por ti. Ah, tengo una carga. Cambiaré a la N4. ¿Qué lleva este amigo? Pero no tiene balas. Estúpido, mona. No tiene balas. Ah, qué asco. Vale, no pasa nada. Cambiamos de arma. Vale, nos vamos. Vamos. ¿Se puede meter en el cartón o algo? No. Un o no. Vámonos. Vámonos. Vámonos dónde cumplimos. Quedan... ¿A 8? Vale, nos quedan pocos en el 2. Vale, tenemos a 1. No puedo parar de ir ahí. No pasa nada. Cuarto, papá. Nunca corras de una batalla, amigo, aunque estés indefenso. Es raro. No, 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 no. Espera. Nos dejamos su arma. Es muy buena. ¿A ver? Sí. No sirve. No. La zona segura está deslaciendo. Nos quedan 7. Dale. ¿No hay nadie? Perfecto. Avancemos. Ahí. Vale, tenemos uno, pero lo destroé Ven a mi minuto Vale, lo pegamos Un minuto Súpido mono A ver, cambia la otra arma, que no veo ni madre Ok, carga Vale, ¿dónde está? Vale, cambia la otra arma Vale, tengo otra Ven acá hermano Lo siento hermano Vale Fuerte Lo quedo yo bien Es que casi ganamos con Si ganamos con el cuchillo Pero es un gran problema No tenemos armas No sé dónde está pero No sé si no puede ayudar Vale, tenemos suficientes armas El tipo debe estar por allá Pero voy a avanzar La zona segura está colapsando Vale ¿Dónde estás amigo? Vale 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 Debe estar por allá, por allá Vi que avanzó A ver A ver A ver A ver A ver A ver Realmente queda algo Por aquí debe estar Por aquí debe estar Uy La ranzapapas Me lo llevo hermano ¿Dónde estás? Alguien va a morir De unos cuantos pefazos El kepomino es listo Soy un nombre tóxico Y nadie puede ganarme Estúpidos niños Relative Nadie puede ganar Soy el hombre tóxico, nadie, nadie, soy el hombre tóxico, si les ha gustado el video chicos y quieren que vuelva una vez más, suscríbanse a este canal, comenten, denme un like y no sigan al pájaro, siganme a mi en este canal, el hombre tóxico siempre volverá por ustedes, estúpidos niños de acá, nos vemos la próxima, gracias. Gracias por haber visto al hombre tóxico, se despide, chao. Gracias.